¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un vídeo más, claro que sí. Vamos a estar hablando sobre un apartado muy muy bueno en lo que sería pues respecto al motor gráfico Unreal Engine 5 que va a ser utilizado por Konami en 2022. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate en el vídeo, metemos la inter y arrancamos con el mismo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! En un sorteo de una copia digital totalmente gratuita, ¿no? Bueno, no de una copia, sino de dos copias digitales. Bien, chicos, como puedes ver aquí de fondo tenemos lo que sería pues un apartado muy muy bueno referente pues al clima, ¿no? Al clima. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué quiero decir pues también que a Konami le vendría bien también esto, ¿no? Pues que al fin Konami tendría la posibilidad de meter un clima pues dinámico, un clima pues con una iluminación dinámica. Tanto que se prometía eso pues en 2018 y al final no llegó así como lo habían promovido en ese vídeo. En donde se veía que el sol se ocultaba, las sombras se desplazaban conforme iba pasando el tiempo. No, lo que en realidad llegó al final, en el juego final, tanto en 2018 como en 2019 y en el actual P2020 es que juegas durante el primer tiempo con una iluminación, acaba el primer tiempo y en el antretiempo de repente cambia drásticamente la dirección pues la luz solar, ¿no? Y están con unas sombras por ahí que no estaban antes. Entonces, también pues la iluminación baja un poquito dentro de las gradas, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas por el estilo. Pero al final nunca llegó lo que se promovió en los vídeos oficiales de PES. Entonces, si nos vamos acá a este vídeo, como puedes ver, esto es Unreal Engine 5. Lo voy a poner un poquito más grande para ver pues todo el poderío gráfico. Y la verdad es que es muy artístico y realista además. De Dios mío, mira las nubes, ¿no? Mira las nubes que pone aquí en el motor gráfico que va a usar Konami. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que quiero que haya relámpagos en el partido? No, eso de ahí no, chicos. Eso es una demostración nada más. Lo que sí me interesa bastante, y lo vas a ver conforme va pasando el vídeo, es como puedes meter pues volumen de nubes, volumen pues ya sea una densidad de volumen baja, media o alta. Puede alargarlas, puede pues achicarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Puede meterles también por ahí lluvia, ¿por qué no, no? Entonces son cosas que a mí me gustan bastante. En un determinado punto del vídeo vas a ver cómo las nubes, porque van a meter un montón de nubes ahí, van a tapar a luz solar y vas a ver pues cómo todo queda oscurecido. Y la verdad es que me gusta mucho, ¿no? Aquí podemos ver ya más o menos que se está oscureciendo la imagen en cuestión. Y bueno, aquí comienza ya, y va a poner, aquí está, mira, la densidad de las nubes que le pone R. Bueno, no sé qué significa R ahí, pero bueno, ahí las agranda, las achica, y va poniendo algunas, ¿no? Y ahí está, las diferentes densidades de las nubes que va poniendo. La nube de izquierda, como puedes ver, no se parece tanto a la densidad de la nube derecha. Y así pues puede ir poniendo muchas cosas más, ¿no? Y también me impresiona bastante el hecho de, como puedes ver aquí, el agua que se está moviendo, ¿no? O sea, buenazo, buenazo ese detalle. Bueno, seguimos viendo cómo dibuja con el mouse nada más de diferentes nubes. Y mira cómo se va apureciendo de a poquito, de a poquito el escenario. Acá va a poner otra densidad de nube, otro tipo de nube. Y mira, se ve muy, muy bien, ¿no? Bueno, me queda pensar que, pues, no solamente voy a poner nubes estermotográficas con rayos ahí, ¿no? O solamente nubes oscuras, ¿no? Pero bueno, yo creo que, me imagino que a veces solamente nubes y ya está. Aunque aquí dice mostrar, pues, las luces, me imagino que son las luces de estos rayos eléctricos, ¿no? Bueno, como puedes ver aquí, ahí está el sol, lo puedes ver aquí claramente por acá, que está saliendo por acá el sol. Y lo va a apagar dentro de nada. Mira, eso de ahí es lo que yo quiero que ustedes vean. Miren cómo va, pues, moldeando las nubes, las sigue moldeando. Y en determinado momento va a poner tal cantidad de nubes que va a ser, pues, ya casi imperceptible la luz solar. Y solamente se va a iluminar, digamos, el mar y todo el escenario de fondo y todo con los rayos, ¿no? Con las luces de los rayos propiamente que emana cada nube. Y se ve muy, muy bueno. Ahí está, ahí está, mira. Mira cómo va. Si ves, si ves, qué locura, qué locura. Acaba de opacar la luz y solamente están las luces de los rayos eléctricos que emanan, pues, las nubes, ¿no? Impresionante. Impresionante, chicos. A mí este tipo de detalles me encantan un montón. Y la verdad es que esto de aquí vendría a ser ya prácticamente el clima dinámico, ¿no? Esas nubes movedizas que además también pueden ser, pues, editables en cuestiones de rayos eléctricos, de luz solar, también de lluvia, etcétera, etcétera, ¿no? La densidad de la nube permite o no, pues, tanto la penetración de la luz solar a través, pues, de ellas, ¿no? Entonces, chicos, quiero saber su opinión en la caja de comentarios. ¿Qué opinan respecto a esto que les he mostrado? Unreal Engine 5 está, pues, a la vuelta de la esquina. Y probablemente esto se venga para PES 2022. Quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. Sin nada más que decirme, despido. Recuerda que tenemos el sorteo vigente de dos copias de PES 2021 Season Update. Así que anda por allá al sorteo y participa. Son dos juegos gratuitos, ¿ok? Son dos ganadores, dos videojuegos totalmente gratuitos, ¿ok? A que vaya regalado, nadie le mira el diente, dice el dicho, ¿no? En fin, saludos. Dale like, dale like, dale like. ¡Suscríbete al canal!